Bienvenidos, te diremos como comprar en moldesale.com Vamos a abrir nuestro explorador de internet y teclemos www.moldesale.com Seleccionemos el idioma, inglés o español Siempre tendremos a la vista el menú, esto nos facilitará el poder navegar en la página Seleccione la categoría deseada para iniciar su pedido Ahora busquemos el molde que queremos agregar a la lista del pedido Y demos clic donde dice agregar al carrito Estamos comprando con precios de menudeo Si queremos hacer una compra de precios de mayoreo, solo demos clic en donde dice mayoreo y listo La compra mínima de precios de mayoreo es de $1,500 pesos y al menos 5 moldes de cada modelo que se escoja Para regresar a precios de menudeo, solo demos clic en donde dice menudeo Ahora introducimos la cantidad solicitada del producto y oprimimos recalcular Ahora tenemos la opción de Check Out o bien Seguir comprando Oprimimos seguir comprando Buscamos otra categoría Escogemos el material que requerimos y damos agregar al carrito Seguimos así hasta tener la lista de todos los productos que necesitamos Y damos ahora Check Out Vamos a introducir los datos personales El nombre El correo Colonia Calle Número Ciudad Estado Código postal País Teléfono Fac Si lo tiene Hay un espacio disponible en comentarios para hacer algunas observaciones Ah, y no olvides cómo te enteraste de nosotros Por último hay dos botones El primero que dice realizar pedido Le damos clic En menos de 30 minutos recibirás un correo con los datos a seguir para el pago y envío de tu pedido Se nos olvidó algo para agregar al carrito de compras Entonces oprime seguir comprando y podrás arreglar más artículos Gracias